¿Qué es la gira en Colombia? Quiero ver el mundo como es en realidad Vamos a tomar café Estoy ahí rodeado de puro blanco Diciendo, verga güey, ¿dónde me vine a meter? No te veas tan café, finge un poco Por favor, no viniste aquí a incomodar a estos buenos señores Llega un indigente A pedirme dinero A mí Le digo, güey, eres el peor indigente de la historia, güey ¿Por qué me estás pidiendo dinero? Ve a estos güeyes Y veme a mí, güey Además, tú ganas en euros, güey, yo gano en pesos Dime Además, eres blanco ¿Por qué eres blanco, güey? Pelirrojo, ¿de dónde eres indigente, hijo de tu perra madre? Eres un millonario Con un estilo de vida extravagante Es lo que eres Pero no eres ningún indigente ¿Qué pasó? El racismo se activó en mi cabeza Damas y caballeros Asumí que como era blanco y pelirrojo Tenía que tener dinero Me di cuenta que el racismo es una parte importante De la vida de todo ser humano Yo sé Que mi apariencia Da para que la gente piense Lo sé completamente Que nací en un lugar bastante culero Con Caminos de terracería, puede ser Con marranos allá afuera de mi casa En chiqueros Y el pensamiento de la gente No está errado Efectivamente Nací en un lugar con estas características El lugar se llama San Vicente Chicoloapan Está afuera de la Ciudad de México Así de culero como suena Así de culero está El juego Lugar feo Donde se mete Ricardo Anaya a veces Así de feo Está San Vicente Chicoloapan Me di a la tarea De googlear gente Que ha salido de San Vicente Chicoloapan Y resulta Que soy el personaje más ilustre Que ha salido de San Vicente Chicoloapan Lo cual Lo cual habla muy mal De San Vicente Chicoloapan Si alguna vez van para allá Lo que van a encontrar Va a ser seres humanos De esta calaña para abajo Es lo que van a encontrar Empecé a hacer comedia Me empezó a ir bien Y en una ocasión Pude vivir en un lugar bastante chido La verdad Era un complejo departamental Que tenía muchísimas amenidades Cosas que yo jamás pensé tener En San Vicente Chicoloapan Por ejemplo Seguridad 24-7 Cosa que no existe En San Vicente Chicoloapan Canchas de básquetbol Que sí hay En San Vicente Chicoloapan La diferencia aquí era Que podías jugar Sin miedo A que te apuñalen En verdad Le ganas a tu amigo En un 21 Cuando estaba bloqueado En 2018 Si alguien aquí se dedica A algo creativo Y está bloqueado Sabe a lo que me refiero Lo único que haces Cuando estás bloqueado Es drogarte Embriagarte Y tal vez ver pornografía Dices Una de estas tres Tiene que arreglar mi pedo Tomaba todo el tiempo Salía a beber Regresaba a las 3 de la mañana Completamente ebrio Me abrían los de seguridad Me decían Señor Vallarta Vemos que se la está pasando Bien suave Viene vomitado Hasta los tobillos Usted Pase por favor A su hogar Entro Abriéndome paso Ya yo veodo Completamente Llego al elevador Lo pido Creo que jamás Se me va a olvidar Es una mujer Que trabajaba A las 3 de la mañana En ese maldito Complejo departamental Limpiando el suelo Ganándose el pan Con el sudor de su frente Lo característico De esta mujer Es que era una mujer blanca Que tenía ojos verdes Y la veía Y me veía a mí mismo Mis rasgos ahí En el piso Que acababa de pulir Y empezaba la puta culpa Racista Carcomerme por dentro A decir Verga No me merezco nada De lo que tengo Señora Deme la escoba A la puta madre Y yo termino Vea sus ojos Verdes Usted no está hecha Para este trabajo Tome las llaves De mi casa Duerma hace un rato Si quiere La clave del wifi Está en el refrigerador Por si quiere ver Unos tiktoks O algo Relájese Es un racismo Que he denominado Racismo deslactosado light No es malo Es un racismo Que cuando lo aplican En ti Genera omega 3 Es sano No es malo Es más Una curiosidad disfrazada ¿Verdad? O una ignorancia disfrazada De curiosidad Más bien Ocurrió exactamente lo mismo Estoy seguro En España Cuando estaba en Madrid Fuimos a un show De televisión A promocionar Las fechas Que íbamos a tener por allá A media entrevista El entrevistador me dice Ester es mexicano ¿Verdad? Y le dije Creo que no hace falta Que responda a esa pregunta ¿Verdad? Es bastante obvio Que soy mexicano Y me dice Siendo mexicano ¿Por qué no le platicas A esta audiencia Blanca Heterosexual Católica Europea ¿Cómo es la vida Allá En tu natal Centroamérica? Empecé a imputarme Lentamente Porque México Claramente no está En Centroamérica Le dije Mira, brother No sé qué mapamundi Hayas estado consultando Pero México está En Norteamérica No, no, no Estoy bastante seguro De que México está En Centroamérica Mira, yo he vivido Allá varios años ¿Verdad? Quiero creer Que tengo la capacidad De ubicar mi país Geográficamente No, no, no Estoy bastante seguro Que México está En Centroamérica Le dije Mira, ¿sabes qué, brother? Piensa lo que quieras Güey Pinches españoles Igual hace 500 años Se les dijo Aquí no es la India Güey Y les valió verga Vinieron Hicieron lo que quisieron Como que siento Que los españoles Tienen un ligero Problema de orientación Que consiste En que los güeyes Quieren llegar A un lugar Terminan llegando A un lugar Que no era el lugar Al que querían llegar Originalmente Y es entonces Cuando usan Todo el poder De su imaginación Para hacer que El lugar al que llegaron Se vuelva el lugar Al que querían llegar En primer lugar Y la gente Que ya está instalada aquí Si no le siguen El juego Se emputan Y someten A todo el mundo Me imagino A un español En un McDonald's Golpeando Al dependiente De McDonald's Y el dependiente Diciéndole Güey ¿Por qué me golpeas Güey? ¿De dónde te voy A sacar una Whopper? Aquí no es Burger King Y el español Claro que es Burger King Güey Seguí las coordenadas Que me dieron Aquí tiene que ser Burger King Quiero mi corona Hijo de tu perra madre Después de España Fuimos a dar show A Berlín, Alemania París, Francia Regresando a México Dimos show en Zacatecas No le pide nada a París Y me preguntan Mi gran ciudad Zacatecas En este ir y venir Constante Damos y caballeros Entre el primer mundo Y el tercer mundo Se da uno cuenta De las diferencias Pero también De las similitudes Que existen Entre el primer mundo Y el tercer mundo Por ejemplo El servicio de Uber Ambos mundos Lo tenemos Similitud Diferencia Los conductores de Uber Del primer mundo No te llaman Previo a recogerte Para decirte Disculpe joven Ahorita que lo recoja Podría usted fingir Que es mi familiar Por favor Salúdeme de beso No sea malo Para que no me golpeen Esos taxistas Que están allá afuera De la central camionera Por favor Eso no pasa En el primer mundo Güey La Coca-Cola Por ejemplo Es una bebida Muy popular Ambos mundos La bebemos Similitud Diferencia La gente Del primer mundo No le adjudica Todos los poderes curativos Que nosotros Por alguna puta razón Que no entiendo Si le adjudicamos A la Coca-Cola Siento Cuando lo pienso A profundidad Digo ¿Qué verga es la Coca-Cola? Es un invento Del hombre blanco Del primer mundo Ocurre toda vez Que llega el hombre blanco Al tercer mundo A querer vendernos Un nuevo producto Ahí vamos de idiotas Y lo compramos Nadie Hace preguntas Más allá ¿Qué tiene el güero? Lo que tenga el güero Yo lo quiero Lo necesito Para ser mejor persona Todo el tiempo Imagina al hombre blanco Llegando al tercer mundo Diciendo Chavos Del tercer mundo Amárrense Me bien Sus taparrabos Porque se les van a caer De la emoción Del productazo Que les traiga He aquí esta bebida Carbonatada con azúcar Adjudíquenle todos Los poderes sobrenaturales Que quieran Tienen Treinta minutos En grupos de tres Venga Siempre pasa güey Todo el tiempo Siempre ha pasado Les pido por favor Que hagamos un verdadero Ejercicio De memoria histórica Deshagámonos De susceptibilidades Religiosas Personales Y analicemos Hace 500 años ¿Cuál era el producto De moda en Europa En el primer mundo? La religión Y hace 500 años Nosotros estamos aquí Sin ningún pedo Sacrificando víctimas Al sol Comiéndonos sus corazones Haciendo pozole Con carne humana Sin lastimar a nadie Creencias totalmente Creíbles Nada fantasiosas Y hace 500 años Llegan estos vergas Desembarcan En nuestras tierras Cargando sus estatuas Religiosas Diciendo Mira qué padre Está la India Vamos a ver Qué hay más Por allá Se meten A nuestras ciudades Ven nuestras Estatuas religiosas Y dicen Esa chingadera No funciona Brother O sea Ve la estatua Que yo traje De Europa Ve a mi Dios Tiene forma humana Tus pendejadas Ahí que parece ¿Qué es eso? Cabeza de paloma ¿Qué es eso güey? Cola de reptiles Esa es la pesadilla De un güey Que se metió peyote Eso no es real Parece un oloroco bimbo ¿Qué es eso güey? Ve a mi Dios Representa A un carpintero judío Que murió hace Varios años ya Sin embargo Si tú le rezas Y le pides favores Te los va a conceder Y eso fue lo único Que tuvieron que decirnos Para que compráramos Su puto producto Además de unos cuantos Latigazos ¿Verdad? También Que nos metieron Nos dijeron ¿Te gusta mi producto? Ustedes cinco Que están aquí ¿Les gusta mi producto? Perfecto Vuelvan a sus ciudades Cada uno de ustedes Convenza a otros cinco Que cada uno de esos cinco Convenza a otros cinco Y ya era Tupperware Esta chingadera güey Lo que fue América Durante la conquista Fue donde se practicó El modelo de negocios De Herbalife Es lo que fue América Durante la conquista Nos dicen Le pides favores Te los concede Fue lo único Que tuvieron que decirnos Para que aceptáramos Esta chingadera Nadie hizo preguntas Más allá Yo digo Que de por sí Ya es bastante complicado Lograr que un cabrón Que está vivo Te haga un favor Me imagino Que va a ser Un poquito más difícil Cierto carpintero Que murió Hace dos mil años No creo que me vaya A dar un ride Al aeropuerto ¿Verdad? Si Se lo pido amablemente No va a pasar nada De acuerdo Con la mitología cristiana Jesús nace ¿Dónde nace? El evangelio de Lucas Es bastante claro Al respecto Damas y caballeros En un pesebre Un estado Un ambiente muy humilde ¿Por qué nace ahí? Siendo el hijo de Dios Pudiendo hacer su padre Que naciera Siendo el hijo de algún rey Príncipe con poder político No señor Dice Quiero que mi hijo Nazca al lado De un puto burro Me parece un lugar Bastante higiénico Para un recién nacido Porque Dios No es tonto güey Dijo ¿Qué es lo que más Hay en la tierra? La perrada Es lo que más Hay en la tierra Voy a hacer que mi hijo Nazca en este lugar Que tiene Caballeros